Como se anunció en la lectura, en la entrada de la misa, hoy estamos en la liturgia recordando a los pastores. Como anuncia en la primera lectura, el profeta encara a los malos pastores. Tenemos que hacernos cargo de que hay buenos pastores y malos pastores. Y cuando hablamos de pastores, estamos hablando de gente que dirige al pueblo. Lógicamente se trata en especial de los sacerdotes, los obispos, etc. Pero también de cualquier persona que ayuda. O sea que también podemos aplicarla a un padre de familia, un maestro, una maestra de colegio. Etcétera. Cualquiera que tiene el encargo, la misión de dirigir a otro, es un pastor. Y la misión como tal no asegura la bondad del pastor. Entonces, Jeremías les echa en cara a los pastores de aquella época que dejaron dispersar las ovejas. Aquí entonces tenemos uno de los puntos de la liturgia de hoy. El buen pastor une. Une a las ovejas, une al pueblo, une a su familia, a su comunidad religiosa. El mal pastor no une, desune, deja que las ovejas se dispersen y no las traen. Aquí también el Señor nos habla de esta realidad humana. Todos somos pecadores y si no cuidamos, no nos cuidamos nosotros, no cuidamos a los demás. Nos dispersamos, nos alejamos de Dios. Entonces, el pastor, como pasa en los pastores que cuidan ovejas, digamos, materialmente, que tienen que cuidarlas porque si no las ovejas se van y no vuelven por sí mismas. También nosotros, nosotros mismos, la gente que está a nuestro alrededor, tenemos que cuidarnos mutuamente y cuando vemos que nos estamos alejando del camino, volver. Volver significa acercarse a Cristo. Por supuesto que normalmente será acercarse a la iglesia, a los sacramentos, pero no necesariamente. En nuestro corazón, mucha gente que está muy integrada con la iglesia, aunque no venga, sobre todo ahora en esta época de la pandemia del coronavirus, hay muchísima gente que quisiera estar aquí y no puede. Y sin embargo, mucha gente estará conectada con la iglesia, con los sacramentos, a pesar de no poder estar aquí presente. Eso también es una forma de pastorear a la iglesia, de unirse con la iglesia, es dirigirlo, unirnos a través de los medios de comunicación, del internet, de estos medios que tenemos hoy en día que no había en la época de Jesús. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos habla de que el Señor destruyó el muro que separaba a los dos pueblos. Como dije recién, un buen pastor une. Y uno de los problemas que había en la época de Cristo era que había un muro, no un muro material de cemento, sino el odio, que es lo que Pablo nombra aquí, es lo que separaba a los pueblos. Desgraciadamente, uno de los mayores obstáculos para un buen pastor es ese muro que es el odio. Odio entre los pueblos, desgraciadamente vemos en todo el mundo tantas guerras, tanta violencia. Y una guerra, al tener violencia, al tener odio a otra persona, nos separa. Todo lo que el otro, todo lo que el otro pueblo o la otra persona haga, está como, está vista como algo malo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, y esto es justamente una de las funciones, uno de los trabajos del buen pastor. Así como hizo Cristo, con su muerte, él dio fin a ese muro que separaba a los judíos y a los no judíos. Los creyentes de aquella época, los judíos, creían que el resto de las personas, como no conocían a Dios, no se podían salvar, por lo tanto eran enemigos. Jesús, con su muerte, unió a todos, judíos y no judíos, como dice la segunda lectura. O sea, con su vida, Jesús nos mostró que el buen pastor elimina ese odio que, si nos dejamos llevar, siempre nos tienta. Porque en el fondo, toda persona que odia cree que tiene razón para odiarlo. Ustedes, personalmente, o yo mismo también, cuando me doy cuenta que hay una persona que no me gusta, que no quiero, yo creo que tengo razón. A aquella persona me hizo esto, a aquella persona es mala. O aquella vez me dijeron esto. Entonces, uno cree que tiene razón de odiar. Cree que uno es el que tiene la... Y entonces pone un muro y se acabó la comunicación. Todo lo que el otro, todo lo que la otra diga, está mal. Entonces, por un problema, una cosa mala, nosotros negamos a la persona, o a veces al pueblo, un pueblo que nos cae mal, un pueblo que tuvo guerra en alguna época con nuestro pueblo, con nuestro país, lo que sea. Entonces, uno de los grandes trabajos de todo pastor es ir conociendo, por lo menos en primer lugar es como identificando dónde está el odio que nos impide acercarnos a la otra persona y muchas veces nos impide irónicamente acercarnos a Dios. Muchas veces pensamos que tenemos razón de estar alejados de Dios, porque yo le pedí tal cosa a Dios y no me la concidió, porque yo recé y aquella persona murió lo mismo, entonces, aunque no me lo diga, en mi corazón pienso que tengo razón de estar alejado de Dios, de no venir a misa y no rezar. Eso es un odio, aunque no la palabra parezca muy grande, ¿no? Parezca exagerada, pero son esos pequeños odios, rencores que nos hacemos y que nos apartan. Ese muro se va haciendo grande y ya no vemos nada. Suponemos que el otro hace esto, que la otra hace esto, pues... Entonces, esa capacidad del pastor de unir, tirar abajo esos muros, mostrar que no, que no es cierto que nosotros tenemos la razón, ¿no? Tendremos parte de razón como toda persona humana y tenemos parte de culpa como no hay persona perfecta en el mundo. Pero eso no es muy fácil decirlo, pero en la práctica muchas veces nos cuesta aceptarlo. Eso es lo que Jesús nos llama a conocer en esta liturgia de hoy. Llegando al Evangelio, vemos que Jesús pastorea a su gente y entonces necesita, con sus apóstoles, alejarse y descansar. Aquí vemos otra de las cosas que el buen pastor sabe hacer. El buen pastor sabe que no es omnipotente, que hay límites, que yo quisiera hacer mucho más bien del que puedo, pero no puedo. Tengo que descansar, tengo que comer, y si no lo hago, al final termino arruinándome a mí mismo y molesto o creo un gran problema a la iglesia o a la persona que está alrededor mío. O sea que Jesús, a pesar de que Él era, como Dios que era, era omnipotente, aún así le dice a los apóstoles, vamos a descansar. Hay cantidad de gente esperando, pero nos vamos y vamos a... Por lo menos hay que comer, ¿no? Los llamas aparte. Ese conocer los límites es algo importante para todo pastor. Para nosotros mismos, para la gente que tenemos alrededor. Saber que no somos dioses. Nosotros somos personas limitadas, tenemos nuestros límites, y entonces llega un momento que uno dice, bueno, hasta aquí puedo, el resto hoy no, otra vez podré. Pero, en el Evangelio vemos que Jesús y sus discípulos se van a un lugar para estar tranquilos, pero la gente se da cuenta y en vez de dejarlos descansar, llegan antes que ellos y los están esperando. Jesús podría haber dicho, miren muchachos, nos dejan descansar un poco, después volvemos. Jesús podría haberlo dicho, la gente lo habría entendido, tal vez. Pero Jesús se apiada del pueblo, o sea, como que esa necesidad de descansar es vencida por la misericordia de Cristo. ¿Por qué se apiada de la gente? Hoy el Evangelio, a lo último, dice, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. O sea, que Jesús sintió que esas personas necesitaban de un pastor, en este caso necesitaban de él. Y entonces deja su descanso para más adelante. Por supuesto, eso no podría haberlo hecho todas las veces, pero algunas excepciones hay. Y eso también es parte de un buen pastor. Yo tengo mis reglas, yo tengo mis horarios y nadie me toque. Bueno, un buen pastor sabe hacer excepciones y el criterio para hacerlo es este, la compasión. Si la persona está necesitada, entonces todas las reglas pueden pasar, se pueden obviar. Primero está la persona que tengo enfrente, es mi prójimo, es la oveja a cuidar que el Señor me ha dado. Y esto, como dije, no es nada más que para un sacerdote, para un obispo, es para cada uno de nosotros que tiene a alguien a cargo, alguien que cuidar. Jesús le da importancia a este descansar, no solo porque toda persona necesita descansar, sino también porque este tiempo de comunidad, en el Evangelio no se usa este lenguaje, pero Jesús quería que los apóstoles compartieran entre ellos y con Jesucristo, por supuesto, lo que habían hecho. Ellos habían salido, habían hecho muchas acciones, digamos, habían predicado. Cuando vuelven, necesitan ese tiempo para reflexionar, no solamente personalmente, sino en comodidad. Para nosotros, los que estamos aquí en esta misa hoy, es justamente eso lo que estamos haciendo. Después de una semana de trabajo, de angustias, etc., nos reunimos aquí para, en comunidad, recordar un poco lo que Jesús nos dijo, compartir el pan, la palabra, bueno, en medio de la misa no hablamos, pero antes o después, recordar lo que se dijo, saludar a un amigo, una amiga a quien hemos visto, etc. Ese tiempo de comunidad es muy importante. Tan importante que Jesús, en este caso, primero había decidido que dejaban a toda la gente que estaba esperando y nos íbamos a descansar. Tengamos también entonces en cuenta esto, que si nosotros queremos ser buenos pastores, tenemos que saber ver el ritmo de la gente, el ritmo que nosotros necesitamos para descansar, el ritmo que la otra gente necesita para escuchar, para aprender, para entender. Hay muchas cosas, como le habrá pasado a Jesús, a los apóstoles, que la dicen una vez, dos veces, y la gente no entiende de qué se trata. Jesús les dijo a los apóstoles, ¿cuántas veces me van a apresar, me van a matar, voy a resucitar? Y sin embargo, hasta el final, como dice San Juan, hasta el final, ellos no entendieron. O sea, que si eso les pasó a los apóstoles que estaban tan cerca de Jesús, ciertamente nos pasa a nosotros y le pasará a todas las personas que están alrededor. Entonces, no pensemos que porque yo le dije, yo le avisé y no lo hizo. Ya entonces ahí creamos ese muro del odio. No, no es así. La persona humana se olvida, no tiene tiempo, se descuida, se recibe una tentación y se deja llevar. Eso es la persona humana. Y el pastor tiene que hacerse cargo de eso. No es una máquina. Yo aprieto el botón de enseñar y entonces tiene que aprender. No, no es así. Entonces, esa parte humana de debilidad es algo que también el pastor tiene que hacerse cargo, llevar. Sabiendo que todos nosotros somos también pastoreados por nuestro Señor, todos nosotros también somos débiles y también nos olvidamos, nos cansamos, nos dejamos llevar por tentaciones, etcétera. Pidamos entonces en esta misa que el Señor nos enseñe a pastorear a la gente que tenemos alrededor, a eliminar esos muros de odio que vemos y acercarnos a Jesús para compartir, para poder descansar con Él y compartir todo lo que hemos recibido y darle gracias. ¡Gracias!